Cierra la puerta, entonces no mientan más, que se venga el presidente de la cara, el que dice que ganó, el que se la paga pronto, pero que traiga todo lo demás, que no lo salga de la gente, porque así nos vamos a decir el tiempo. ¡Sus un hijo de puta, la puta madre que me parió! ¡Caballero 2! ¡Caballero 2! ¡Sus un hijo de puta, la puta madre que me parió! La comisión, la comisión se va a la puta, que lo parió, la comisión, la comisión se va a la puta, que lo parió. ¡Eso es la puta, que lo parió!